Música Nosotros como siempre estamos a disposición y tratando de ayudar tanto a los comerciantes pequeños de la ciudad de Posada como a los grandes empresarios de hecho estamos en una tarea en conjunto con la Oficina de Empleo de habilitación que entregamos, habilitación que abre un nuevo negocio o un traslado de un negocio tradicional como en el caso de Luciano en el cual le ofrecemos todos los servicios de la Oficina de Empleo en este caso fue un traslado, como ustedes pueden ver hay mucha inversión está muy lindo el lugar y bueno, apostamos a eso apostamos a que el comerciante pueda abrir sus puertas para poder darle servicio a los vecinos de la ciudad de Posada y nosotros a su vez darle un servicio a él también desde la Oficina de Empleo mencionaba Salsa el valor agregado que genera el hecho que el Ibanés ponga a disposición de jóvenes acá en este empleo y lo que buscamos es eso justamente, que el comerciante de la ciudad de Posada el empresario de la ciudad de Posada se fije en los chicos que se capacitan en la Oficina de Empleo día a día y poder darle su primer fuente laboral a estos jóvenes entre 18 y 24 años que hoy por hoy se están capacitando es así que el municipio apuesta a la capacitación de esos jóvenes y a la generación de nuevo empleo y festejamos y celebramos que haya empresarios como Luciano y otros empresarios del medio de la ciudad de Posada que apuesten a esos chicos en vez de por ahí quizás fijarse en mano de obra de otros lados, traer de otras ciudades apuestan a esos chicos que son capacitados dentro de la Oficina de Empleo Luciano, pasar de una esquina tradicional a otra esquina más tradicional prácticamente San Lorenzo y Mitre es un clásico empezaste de abajo y hoy por hoy estás dando un paso muy grande nosotros comenzamos de muy abajo con los carritos hamburgueseros ¿no es cierto? dimos trabajo a muchas familias y hoy por hoy seguimos apostando a Posada seguimos creciendo y también estamos trabajando en conjunto con los chicos acá para seguir dando laburo a muchas más familias posadeñas y también invitar al invitar al frentista posadeño que venga ¿no es cierto? al Libanés que es una empresa netamente misionera y bueno somos los únicos en la Mesopotamia el único restaurante libanés en toda la Mesopotamia y en el nordeste argentino así que también le agradecemos a los chicos a la Municipalidad de Posadas no me quiero olvidar de nadie no me quiero olvidar del señor intendente y el gobernador y al ingeniero Carlos Rovira también mandarle un saludo muy grande ¿siempre apostaste también lo que es la formalidad del trabajo ¿no? dentro del comercio capitalino sí, siempre apostamos a lo que es Posada ¿no es cierto? a lo que es nuestra ciudad apostamos a los chicos apostamos al mediano y al chico que recién comienzan ¿no es cierto? porque muchas veces nos han traído currículum personas con experiencia y sin experiencia y más que nada apostamos al cine experiencia y le damos una mano muy grande que es lo que hoy Posadas necesita y nuestra ciudad está necesitando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!